Castigo Hoy amaneció y tú ya no estabas Y me sorprendió porque tu foto faltaba Intentarlo salí para ver si te encontraba Pero tarde fue porque ya no te encontré Tu cuerpo, ¿quién lo tiene? Tus besos, ¿en dónde están? Tu alma, ayer era mía Y hoy, ¿de quién serás? Yo sufro por tu ausencia Y grito, ¿dónde estarás? Regresa, yo te lo pido Mi vida se acaba ya Tu cuerpo, ¿quién lo tiene? Tus besos, ¿en dónde están? Tu alma, ayer era mía Y hoy, ¿de quién serás? Yo sufro por tu ausencia Y grito, ¿dónde estarás? Regresa, yo te lo pido Mi vida, mi vida se acaba ya La, 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 la Gracias.